De regreso a Varanía Popular, el tema haitiano sigue siendo noticia a nivel global. Hay en Tosnuevo este fin de semana, las autoridades haitianas, lo que queda ahí de autoridades atomizadas porque se están matando entre ellos para dirigir el país, han anunciado que el culpable, intelectual, es un doctor de reputado conocimiento en Miami a nivel de la comunidad haitiana, el señor Sanón se está implicando como el que materializó a nivel de acusado material de ejecutar ese, no, yo estoy hablando de este magnicidio, pero ya nosotros habíamos leído aquí los elementos del tema de inteligencia, aquí puede ser, yo no digo que esté fuera, ahora yo no digo que él sea la cabeza, la fuente de provocar situación, yo pienso que él puede ser un eslabón más, pero eso está enraigado en poderes mucho más poderosos que van por encima de él. Recuerde que un hecho de esa naturaleza no se materializa sin una parte política, una parte financiera, una parte a nivel militar y otra parte de opinión pública, la salida que se le va a buscar a la crisis de opinión pública que conlleva a eso. Así es que la parte todavía militar no ha salido, porque esos fueron los sicarios constituidos en un cuerpo paramilitar que ejecutó el hecho, pero la parte militar que lo permitió, que facilitaron la agenda, que facilitaron abrir los anillos, esa parte hay que identificarla, esta parte del financiamiento, esa gente no vinieron por dos chéleos, esa gente mínimo para usted decirle a que usted va a ser parte de un complot, ¿verdad?, de una operación para matar al presidente, mínimo, mínimo, usted hay que hablar de 500 mil dólares, no importa la demarcación que esté, su moneda donde sea, mínimo, y estamos hablando de alrededor de 30 eventos, entonces eso va más allá, y la parte política que al final se va a beneficiar, que va a quedar un vacío en el poder a dos meses de unas elecciones, entonces alguien, alguna fura política va en una desboleta o está dentro de lo que es la carrera, ¿verdad?, la línea de ascenso al poder en ese momento, que debe de estar entre esos tres que se está matando, ahí debe de estar la parte política, la línea de ascenso, ¿verdad?, y también dentro de lo que están cumpliendo, que ellos también son candidatos para colmo, entonces ahí que hay que concluir, la comunidad internacional de manera irresponsable se está desligando de tener algún tipo de intervención en Haití a nivel de lo que son los aspectos fundamentales ahora mismo que es militar y a nivel también político, dejan la República Dominicana afuera y no sé cuál es la ayuda que ellos pretenderán aportar, el FBI ya está en Haití, Colombia ya mandó un equipo de inteligencia y policías investigadores y la República Dominicana está aquí cuidando fronteras, esperando ser tomada en cuenta, así. Luis Abinader, trono temprano ayer, llamando a la comunidad internacional a poner esto en serio, igual como lo hemos hecho nosotros los dominicanos, con relación al magnicidio de Haití, que tiene tantas implicaciones, que ya es como está el mundo al día de hoy, Juan, aunque una cosa no arrastra a la otra, pero tenemos el caso de Venezuela, que ahora mismo la esposa de Guaidó dice que guardias nacionales están allanando su casa, tienen rodeado el vehículo donde posiblemente se encuentra Juan Guaidó, que es una de las partes importantes de Venezuela en la crisis y lo nunca ha visto. Juan, que está reconocido por varios estados, con presidente. Incluyendo el presidente de los Estados Unidos y que también se emitió un comunicado en la administración pasada. Y la comunidad europea, no sé si al final retiró. Creo que hubo como una variación y también tenemos el caso, Juan, de lo que ha visto en los últimos años, que es las protestas de ayer en Cuba. Bueno, eso es ambiente, porque... ¿Por dónde viene la cosa? Cuba tardó mucho. Tú sabes que como la vida se abre paso, la democracia también se abre paso. Cuba tiene, se ha muestrado su democracia por casi un siglo, porque recuerda que la dictadura de Batista, ¿verdad?, es lo que lleva a Fidel Castro, primero al cuartel Moncada en el 53 y después a la revolución cubana en el 59, desde el 59 a la fecha, estamos hablando de 62 años, hay un régimen autoritario, impositivo, que no ha dado los frutos esperados como modelo de Latinoamérica, y no me digan a mí que el bloqueo, porque Estados Unidos bloqueó en los años 60 y tanto a Cuba, pero Rusia tuvo comercio y otros países aliados que son países poderosos. Entonces, su falta de desarrollo a nivel económico, no se puede totalmente adjudicar la culpa, aunque algo tenga, a el bloqueo norteamericano, porque siempre hubo países con quien negociar, con quien intercambiar, con quien hacer una balanza comparativa, y siempre hubo países en Latinoamérica que no asimilaron ese bloqueo. Venezuela, después de Chávez no asimiló eso, Brasil asimiló ese bloqueo, y los países que estaban controlados, que fueron modelos, Cuba fue modelo de sus revoluciones, como Chile en un momento, Nicaragua en otro momento, El Salvador en otro momento, la República Dominicana en otro momento, así que Cuba nunca ha estado totalmente aislada, es el modelo que no ha aprendido en ninguna parte de los confines, solamente en China, y porque tiene un modelo nada más de nombre comunista, comunismo, pero en la práctica es tan capitalista como Inglaterra y Estados Unidos. Tiene de todo, pero y un comercio mundial, y una tecnología en el comercio que tú haces transacciones millonarias a través de Internet y mecanismos bancarios en el mundo entero. Entonces, Cuba había tardado mucho en sobreponerse a esa condición, también ha tardado mucho la revolución en propiciar una apertura a la democracia. Fidel, todos los años del mundo, dejó a su hermano, su hermano, todos los años del mundo, dejó a su hombre de confianza, y días estaba para hacer la transición a la democracia, se está poniendo en un estado de confort con el poder, y no está dando señales de que va a ser una transición. Ya la gente ha asimilado que indestructiblemente tendrán que expulsar, provocar las condiciones para crear una salida y una apertura a la democracia, y decidieron ya iniciar, adelantar el proceso, porque días no está en eso, que era el llamado a hacer ese crossover, esa transición al proceso democrático, que a lo mejor le hubiese dado hasta una década más al régimen, por las facilidades con que podían amañar esas elecciones, haciendo pantomima de democracia, pero al final eso es lo que venía. Y ahora lo han acelerado, y la ONU le llama la atención a Cuba, que cuidado con reprimir la libertad de expresión, Estados Unidos está vigilando y está aplaudiendo esos actos de protesta, que se dan en la vecina isla de Cuba, y ahí viene el financiamiento del exilio, usted verá. Ahí hay que ver que creo que del bajito de los novenos hubo ciertas manifestaciones, pero sin embargo en los últimos años nunca se había visto como lo que pasó ayer, que son varias ciudades importantes, y un presidente de los Estados Unidos que le dice a Cuba que oiga a su pueblo, a la dictadura que oiga a su pueblo, que era gritando libertad que estaban ellos ayer. Varias provincias, varios estados de Cuba, por lo tanto eso es un indicio de por dónde viene la cosa. Y finalmente, ¿tú sabes cuál era uno de los elementos más importantes de la protesta? El Internet. El Internet. Oiga esto, señores. Sí. Así me pido. Bueno, señores, llegamos al final mañana, en la cita obligada de Soberanía Popular TV esta noche, el 28.5 de esta misma empresa, Teleradio América, y Abigail está con nosotros al detalle. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!